Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Un terremoto electoral sacude a la Revolución Bolivariana. La oposición venezolana conquistó 112 escaños en la Asamblea Nacional, con el oficialismo reducido a 55 curules. A mediano plazo se esperan nuevas políticas económicas que afectarán la cooperación petrolera con la familia Ortega, digo, con Nicaragua. No sé cómo pude haberme confundido. Última hora, última hora, última hora. Nicaragua no es Venezuela. Ortega no es Maduro. La mesa de unidad democrática no es la Alianza Pli y Roberto José tiene empleo garantizado. Vale la pena recordarlo. Funcionó la bolita de cristal. Anticipándose el resultado de las elecciones de Venezuela. La primera dama Rosario Murillo redujo el alcance de la celebración de la Purísima en la Avenida Bolívar. Se acabó la repartición de la gorra. Todo el presupuesto se concentró en la decoración de los altares y las arbolatas. Es un anticipo de la política del gobierno para el 2016. Menos pan y menos pan. Ahí quedamos. Fuentes celestiales revelaron a la Última Mirada News que el niño Dios le devolvió su carta al comandante Ortega. Además, nos filtraron una copia al texto original. Querido niño Dios, para esta Navidad te pido que me traigas un maduro nuevo o al menos más cabello. Atentamente, Daniel. Ante el gesto negativo del niño Dios, se reporta que el comandante envió una segunda carta solicitando un oso de peluche. Es como si el oso Misha y Vladimir Putin tuvieran un hijo. Voy a tener pesadillas con eso. La revista Times seleccionó a la canciller alemana Angela Merkel como la personalidad del año 2015 por su apoyo a los emigrantes sirios. El gobierno de Nicaragua denunció el sesgo imperialista de la publicación, cuando aquí tenemos no uno, sino a dos excelentes candidatos. Y para finalizar, los managuas celebraron la apertura de la primera tienda de Walmart en el país. No desesperen, mañana va a volver a abrir. Buenas noches.